Un empate contra Danubio que deja sensaciones muy encontradas, realmente parecían los últimos minutos incluso después de que Huracán consiguiera el 1-1, que quedaban prácticamente 20 minutos, que era el partido desvinitorio del grupo. No daba la sensación de que quedara todavía una segunda ronda en la que tienen que jugar todos contra todos, por supuesto que habrá que ver en el cierre de esta primera ronda, de los primeros tres partidos, los partidos de ida. Cómo resulta todo entre Guaraní y Emelec para saber cuál es la factibilidad que tiene Huracán de poder avanzar como primero del grupo octavo de finales sudamericana. Pero me parece que esta búsqueda de Huracán, de empujar hasta el final, de arriesgar exponerse incluso al todo o nada directamente, porque en los minutos finales si había un equipo que estaba más preciso que el otro podía llevarse los tres puntos, estaba para cualquiera. Huracán tuvo un milagro en el área chica, donde marcó muy mal en superioridad numérica y después también tuvo las chances para poder contragolpear y lastimar, desperdició tres réplicas en un minuto y un tiro libre mal ejecutado por Gese. Contragolpe de Cócaro con un caño que no prospera, pata Castro en una mala conducción y una pérdida peligrosa de Gauto. Todo eso en un minuto que marcaba un poco el vértigo de ese final que seguramente para los neutrales habrá sido muy atrapante, pero que era escalofriante por momentos. Y digo fuera de contexto este empate porque hasta hace una semana hablábamos de un equipo abatido ante el primer golpe que ya hay una tendencia que se sostiene. Incluso en esta seguidilla o mini rachita de dos partidos sin derrotas para Huracán, que no es poco decir después de haber perdido 8 de 10 y no estoy valorando ni mucho menos ni ponderando estos últimos resultados. Pero si digo que la seguidilla de empezar perdiendo se mantiene y pese a eso Huracán ha conseguido reaccionar y remontar contra Arsenal y reaccionar e igualar contra Danubio, donde incluso casi lo gana fundamentalmente. Ni hago hincapié en la jugada del offside milimétrico del gol anulado a Cordeno, si en ese remate de media distancia de Cordeno en la puerta del área que pudo significar el 2 a 1. Y digo, si Huracán ganaba este partido, ¿qué hubiéramos dicho? Hubiéramos valorado esa búsqueda alocada por momentos con un equipo y un partido completamente roto, con ese 4-2-4 que tenía como contención a Gese y al Pata Castro. Seguramente hubiéramos rescatado esa búsqueda, esa toma de riesgos importantes por parte de Dabove, del equipo que insistió, que perseveró y pudo encontrar su recompensa. Y acá hay lamos muy fino, pero por eso me parece que es un partido que en otro contexto hubiera tenido otro valor y otra recepción, incluso con el empate 1 a 1. Ahora bien, a Huracán se le vienen tres partidos en el ámbito doméstico, el más complicado a priori de lo que se viene tiene que ver con el próximo, lo inmediato, el sábado, la visita a Lanús, después tendrá que recibir a Gode Cruz, visitar a Sarmiento, recibe a Emelec por Copa Sudamericana y tendrá que enfrentar a Unión también en el Palacio Tomás Adolfo Duco. De nada servirá este empate, estas últimas dos presentaciones en cuanto a la cosecha de puntos y también la actitud que demostró el equipo incluso en la adversidad. Si Huracán no consigue extender la racha, conseguir los triunfos necesarios para alimentar un poco la autoestima, para traer cierta paz y voy a hablar también de algunos hechos que ya son continuos y peligrosos para poder sacar a flote este ciclo de Diego Omar Dabove, fundamentalmente necesitados resultados porque evidentemente el respaldo por parte de los jugadores sigue estando en cancha, se ve y me parece que mucho más profundizado y mucho más notorio que en otros encuentros en los que Huracán salía bien al campo de juego, rápidamente se encontraba en desventaja y después daba la sensación de knockout de no tener ningún tipo de respuesta. Acá me parece que tanto con Arsenal como con Danubio sí hay un clic. Ya voy a meterme con la cuestión futbolística del empate de Danubio, alguna cuestión más de análisis del partido, pero abrí un paréntesis con hechos que ya no son aislados y que se están repitiendo y no se pueden seguir dando en el Ducó fundamentalmente, pero digo, el hincha está acá acompañado, ha bancado, ha tenido muchísima paciencia a pesar de los últimos resultados, a pesar de una racha muy dolorosa, muy frustrante y preocupante también porque pone bajo la lupa a un proyecto futurístico, a un entrenador, también las ilusiones que se habían generado en el último tiempo en Huracán y no se puede dar todos los partidos un hecho de este tipo. El hincha se va a manifestar y se va a expresar y tiene que haber temple dentro del campo de juego para aceptar las normas de juego. Obviamente que entendiendo los límites, digo esto para que no esté legitimado cualquier tipo de insulto, ni de violencia, ni mucho menos, pero me parece que la actitud de Chávez en el partido contra River, invitando a pelear a un plateísta, la actitud de Cócaro en el festejo, que la verdad ese hecho aislado no sería tan polémico si no se hubieran dado otros. El tema acá es el cúmulo, la respuesta de Sauro al ser reemplazado, también yo no lo vi esto, lo de Sauro sí, y lo marcaba incluso en la transmisión de Hablo Huracán, pero enseguida en redes sociales nos enteramos que parte del cuerpo técnico reacciona en el momento del 1-1 y grita el gol de cara a la platea Jouzma Mirabé, y esto deriva en el pedido de disculpas de este auxiliar, Pablo Fornazari, el segundo asfrente de Daube. Me parece que acá tiene que haber realmente una autocrítica por parte del plantel, del cuerpo técnico también, de entender que esta situación seguramente no les resulta ajena y que no será la primera vez que hayan experimentado insultos y enojos del hincha cuando los resultados no se dan. Acá no es que la campaña es extraordinaria y hay dos, tres locos que no entienden y no acompañan. Evidentemente hay una campaña que no es acorde a lo que se esperaba hasta hace un par de meses y el equipo tendrá que ganarse nuevamente ese respaldo y ese voto de confianza del hincha. De esta manera, con este tipo de cortocircuitos y de cruces, lo único que se consigue es mayor intolerancia, que no se analice y que no se espere un poquito a ver si el equipo puede reaccionar a partir de estos últimos resultados, de este cambio, al menos en mi manera de ver, de actitud. No hubo ningún jugador que tomara contacto en zona mixta con la prensa. No sé si esto tiene que ver con una acumulación de bronca también que repercute con los medios o que a través de los medios no quieren interactuar con la gente. La verdad, desconozco. Solamente habló Santiago Gese en conferencia junto a Dabove. Esto es obligatorio por Conmebol. Que el entrenador y un futbolista vayan a conferencia de prensa. Después en zona mixta, en lo que refiere a Conmebol, los futbolistas, a diferencia del postpartido de cada encuentro de la liga profesional, tienen que pasar todos por el gol central. Lo hicieron y no quisieron hablar. El único que como quedó demorado porque tenía que hacer el doping y no podía realizarlo, que después tomó contacto por un pedido del equipo de prensa del club fue Enzo Luna. Y la verdad es que en estos momentos me parece que es exponer a un pibe. Es algo que ya sucedió, por ejemplo, contra River, que los únicos que hablaron habían sido Gauto y Santiago Luján. Me parece que es momento para que hablen justamente los referentes. Cuando Huracán gana, cuando Huracán pierde, cuando Huracán empata, hasta que por lo menos Huracán logre conseguir cierta estabilidad, que esto va a ser pura y netamente supeditado a los próximos resultados. Y para hacer resto, escuchemos a Dabove qué decía después de Arsenal. Lo que transitamos hoy nosotros, lo hablamos con el cuerpo técnico, no está en el curso técnico, lo tenés que vivir. No está en YouTube, que vos mirás algo y decís cómo me manejo en los momentos malos. Tenés que transitarlo y vivirlo. Para tener en cuenta, no le quiero dar mayor trascendencia. Sí me parecía que estaba bueno tocar este tema, porque son varios los episodios que se vienen dando. No está en el curso técnico, no está en ningún video de YouTube. Desde este humilde espacio diría, no es por acá. No es por acá que se debe cursar y atravesar una crisis futbolística. En cuanto al partido, decir que otra vez Huracán, ante la primera aproximación del rival, lo termina pagando demasiado caro. Un rebote en el que marca mal después de una pelota detenida. Creo que Gauto es el que pierde a Haller, lateral derecho, que seguramente habrá probado 50 veces en su carrera de esa manera y las tiró 49 a la tribuna y esta fue al lado del palo. Nada que hacer para Pochichávez. Destaco nuevamente lo que tiene que ver con el cambio de actitud, sobre todo en el segundo tiempo de Huracán. Tuvo algunas situaciones en la primera parte. Me parece que Cócaro permanentemente tuvo la chance de controlar, de muchas veces pivotear dentro del área y no encontraba con quién descargar para que tal vez a la carrera pudiera rematar. Creo que esto lo hizo bien en una acción cordero en el segundo tiempo. Ya con doble nueve Huracán lo pudo lastimar un poco más a Danubio. Desde el desorden, lógico, de haberse quebrado en cuanto a lo táctico con esas modificaciones, alguno decía por ahí la salida de Fattori. Estaba amonestado y también creo que a veces, teniendo en cuenta esta mochila que se arrastra y también un entrenador bajo la lupa, muchas veces se lo cuestiona a Dabove por no realizar las modificaciones con tiempo, no arriesgar, no poner y sumar delanteros. Y acá me parece que fue una buena lectura, que le salió bien y que lo hizo cuando quedaban todavía 30 minutos. Esto de prescindir de un volante central y que se jugara permanentemente en campo rival. Correcto Valenzuela en su primera presentación como titular. También después de un largo tiempo de inactividad en cuanto a la primera división, creo que demostró estar a la altura. Era bastante más contenido de lo habitual, mucho más si lo comparamos con Soto, pero era una parada brava para él y me parece que lo hizo de buena manera. La segunda parte, mejor Benítez en cuanto al ofensivo de lo que había demostrado en la primera parte. De hecho, es el que encabeza un poquito esa jugada en la que después termina con el remate de Cordero. No tan fino el Patacastro, no estuvo tan preciso, no tuvo alguna de esas pinceladas que posiciona de cara al gol, pero sí comprometido y entendiendo el termómetro del partido. De hecho, sale una pelota tremenda en el área de Huracán ya cuando estaba completamente roto el partido. Insisto sobre este concepto. Creo que muy posiblemente, si bien Huracán lo pudo perder, se vio también lo mejor en cuanto al compromiso y la entrega del equipo y también las posibilidades que tuvo porque realmente podría haberlo ganado el globo. No quiero extenderlo mucho más. Me parece que no hay mucho más para evaluar, para analizar. Creo que todavía, como con el partido con Arsenal, es un momento muy emocional del equipo que habrá que ver cómo se sobrepone ahora a las dificultades físicas que va presentándose. Cuando Sauro estaba teniendo un buen arranque de partido y venía también de una buena presentación con Arsenal, se lesiona. Habrá que ver el grado de gravedad. Huracán vuelve a entrenar este miércoles a las 4 de la tarde y ahí seguramente se someta a los estudios, pero es una lesión muscular en el isquio, así que seguramente sea baja durante un par de semanas. Novillo ingresó bien. Novillo creo que entró bien para tener cierta seguridad ahí en el fondo. Habrá que ver ahora si puede cambiar su imagen también, independientemente del gol, que resuelve perfecto. También Novillo, así como hablamos de Haller, me parece que tenemos que hacerlo de Novillo, que seguramente haya sido una especie de desahogo para él después de partidos malos en cuanto a lo individual y tendrá la oportunidad de ratificar el sábado contra Lanús. Ya con Soto, Guillermo Soto, que fue probado tanto domingo como lunes, él quería estar, sentía que estaba para 60 minutos y desde el cuerpo técnico y cuerpo médico, le aconsejaron esperar un poquito más y que estuviera pleno para el sábado y lo que se le viene a Huracán. Veremos también el caso Torrent, pero bueno, ya con el chileno a disposición se podría esperar un poquito más a Torrent y que en todo caso Valenzuela sea la alternativa. Después el resto me parece que va a tener cierta continuidad. El equipo ha tenido algunas muestras de mejoría, no con volumen de juego, al menos contra Danubio, algún pasaje con Arsenal, pero en esa búsqueda tendrá que estar Davoves seguramente. Dejen su me gusta como siempre, su opinión, comentario, creen que hay una evolución, creen que es momento de esperar a ver si resurge el equipo definitivamente o cómo analizan ustedes el empate. Sería muy fácil hacer la pregunta punto, puntito, puntazo. Creo que nadie va a decir puntazo, pero sí entre puntito y punto podemos llegar a evaluar y también calificar este 1-1 contra Danubio ante última presentación de Huracán en fase de grupos de Copa Sudamericana. Próximo compromiso en el grupo B de la Copa será contra Melec. Sí, la última vez en el Palacio. Un punto a tener en cuenta, un aspecto a tener en cuenta reglamentario, ahora que me acuerdo, porque lo revisé esta mañana también sumeando e intentando especular un poco con lo que puede ser el desenlace de esta zona tan pareja. Obviamente se define por puntos la clasificación, el segundo ítem para desempatar va a ser la diferencia de gol, después hay que ver, hay que ver, mejor dicho, los goles a favor y el tercer aspecto pasa por los goles en condición de visitante. Para tener en cuenta, goles en condición de visitante puede llegar a ser un punto fundamental para definir la clasificación en un grupo tan parejo como este en el que recordamos, el primero avanza octavo de final y el segundo deberá jugar unos play-offs contra algún tercero de fase de grupos de Copa Libertadores por un lugar en octavo de final. Ya habrá tiempo para agarrarse la cabeza sobre esto. Repito, hoy Emelec va a estar enfrentando a Guaraní cerrando esta fecha 3 de Copa Sudamericana.